Según el cronista deportivo Agustín Sedeño, el fallo desafortunado de la pelea de Román Chocolatito González ante Juan Francisco El Gallito Estrada y que agregó la tercera derrota en la carrera profesional del Pujil Pinolero, no fue un robo a su perspectiva. Bueno, yo no le llamo robo, simplemente es un fallo desafortunado de uno de los jueces. Es normal en el boxeo, no sé por qué tanto escándalo. Es más, considero también como fuera de lugar que la Asociación Mundial de Boxeo suspenda temporalmente a un juez por fallar mal. Vos lo sabés muy bien que en el boxeo los fallos descabellados son normales. Alexis Arguello cuando estuvo una vez manejando tarjetas le dio seis puntos a un rival que no se lo merecía. Pero bueno, yo vi la pelea empatada, yo tenía al gallo arriba un punto al finalizar el round 11. El round 12 lo ganó clarísimo Chocolatito, creo que fue su mejor round. Estuvo cerca al borde del knockout. Pero esto es lo que da que el boxeo gana, esas categorías cogen mayor solidez y nos preparamos para una tercera pelea que va a ser en septiembre. Para Agustín Cedeño la pelea del sábado ha sido una de las mejores en el currículum de Chocolatito y afirmó que hay Román para rato. Chocolatito había anunciado su retiro el sábado después del combate, parece que cambió de opinión y sabe que todavía puede dar algo más porque su pelea fue impresionante. Pues el Chocolatito tuvo las mejores, si no es la mejor, está entre las dos mejores presentaciones que Román ha tenido en su carrera. Eso lo motiva a que va a ganar más billete y que va a sacarse una espina definitiva del gallo. El gallo igual va a ganar su buen billete en una tercera pelea y estaremos en presencia de quizás el mejor combate de los dos anteriores. Para Noticias 12, Helmut Canales.